Hola de nuevo, mis chicas y chicos Cosmo, les tengo excelentes noticias a todos los Selenators. Y es que sí, la reina Selena Gómez ha vuelto al escenario. Así como lo oyes, ¿quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. ¡Wow! Selena Gómez sorprende a todos en Coachella con increíble presentación sorpresa. Bueno, Selena Gómez tuvo muchas novedades la noche de ayer. Primero, marcó su primera actuación desde 2019. Segundo, abrió uno de los eventos de música más importantes de Estados Unidos. Y por si esto no fuera suficiente, también tuvo su primera participación en el Festival de Coachella en toda su carrera, que data más de 10 años. Así que sin duda fue una noche sumamente movida para Selena Gómez. Y es que sí, la primera noche del Festival de Música y Arte de Coachella Valley del 2019, bueno, comenzó con una explosión. La cantante Selena Gómez y la rapera Cardi B sorprendieron a todos los fanáticos al presentarse en el escenario del set de DJ Snake, cuando juntos interpretaron la canción Taki Taki. Sí, ese éxito que sonó el año pasado y que todavía está vigente en la mente de la gente. Pero sin duda este fue un mágico momento por muchos motivos. En primera, porque Selena Gómez tenía prácticamente un año que no estaba sobre el escenario. La última vez que se presentó fue al lado de su mejor amiga Taylor Swift, precisamente en la gira de esta en mayo del 2018. Así que todos los Selenators enloquecieron con la noticia. Pero no solo esto, también esta noche se marcó como la primera vez que los tres intérpretes, o sea, Selena Gómez, Cardi B y DJ Snake, tocaron juntos este tema. Los fanáticos se enloquecieron con la actuación, que llegó más o menos eso de las 10.35 de la noche. Y a partir de ahí, las redes sociales se volvieron completamente locas, llenas de videos de la actuación de Selena. Selena subió al escenario vistiendo un blazer blanco y unos plantalones bastante holgados a juego, junto con su cabello largo y oscuro. La verdad se veía sensacional. Cantó y bailó alegremente y en todo momento se le vio sonriendo y disfrutando de la actuación. Estamos muy contentos de ver a Selena Gómez subir nuevamente al escenario y esperemos que este sea solamente el indicativo de que vendrá muchísima más música de Selena Gómez para este 2019. En las redes sociales actualmente circulan decenas de videos del espectacular momento, así que no puedes perdértelo. Definitivamente fue una increíble noche y más que nada una muestra de las grandes sorpresas que este festival tiene preparado para este 2019, así que definitivamente te mantendremos informado sobre todas las presentaciones que se realicen en Coachella. No podemos esperar a ver qué nos espera para este fin de semana. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo.